aquí ando en azusa vine al river pero no hay acceso al river al río aquí de lejito lo veo nomás al río de azusa no dejan entrar como ven miren el río de azusa envíos el río no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy alta la montaña. Gracias. 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 Gracias.